El tema de la Argentina Contemporánea Son cinco ejes Geografía y educación Geografía y movimientos sociales Geografía y investigación académica Geografía del futuro Y geografías y políticas territoriales Tenemos aquí presentes a los dos primeros grupos Son grupos que se han autogestionado Cada uno ha dado su forma de presentarse Y de organizar lo que van a plantear Hay 20 minutos para cada uno de estos ejes temáticos Así que les pedimos que sean respetuosos Por el tiempo y por todos Bien, el primer ejes, como les decía Geografía y educación Van a intervenir sobre este tema Adriana Villa, Raquel Burevich Y María Victoria Fernández Casó Nos escuchamos Bueno La llamamos con vos Bueno Nosotros nos hemos organizado Con Victoria y con Raquel Participando en diferentes aspectos Para tratar En este De 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 este Somos conscientes Que Tenemos el ciclófono Tenemos la palabra Que lo que no es Solo nuestra palabra Lo que Le da consistencia De este De este De este De este La Que es Eje De una Construcción De la cual La cuestión De cómo Vamos a Forminar O Como queremos La tecnología Es una cuestión De la que han participado En muchos De grandes En la carrera De diferentes En las Yo quisiico Me voy a referir A las cuestiones informales acerca del plan de estudios y de qué cosas hicieron en el departamento para apoyar el cambio en la enseñanza de la geografía. Lo que usted recuerda a mí nos decía que no lo revelaba en sus tiempos, pero que fue causa de desvelos posteriormente para muchos. Bueno, en el plan de estudios que todos conocemos, cuando pensamos en ese plan de estudios, que fue sobre el año 89, 90, donde se hicieron discusiones, una subcomisión se ocupó de la definición de cómo iba a ser el profesorado. Y me habían escuchado decir, ya en otras oportunidades, que pensamos en hacer un profesorado en ese. ¿Qué era hacer un profesorado en ese en ese momento? Pensar que, porque me dicen que la carrera de geografía tenía un profesorado que contaba de las mismas materias que la licenciatura, a la que se sumaba una didáctica general y una didáctica especial. Como cura está el presente en otras carreras de la facultad. Nosotros pensamos que esa formación docente es suficiente, que necesitamos darle fortaleza a un profesor, no solo desde ya que es su formación en el contenido disciplinar, pero acercándolo a pensar la enseñanza. Y fue así que definimos en esa subcomisión un material de cruce entre lo que se veía en aquella época los contenidos de la escuela. Recuerdo que el ponchero diciendo, bueno, pero ¿cuándo los alumnos van a ver algo como sería Espacios y Sociedades? Que era una publicación que había entrado recientemente acá en la Argentina. Y así surgieron las territoriales unidos, que son materias específicas para la formación docente. Una innovación que tiene también este plan, que es que incorpora una dirección que hoy recién se está viendo en otras universidades, incorpora ya en la formación de grado una experiencia de investigación educativa. Nosotros no lo pensábamos tan de esa manera en aquella época, pensábamos más en la reflexión sobre las prácticas, que en su momento estaba muy en boca de todos, en el ámbito de la educación, como la construcción a partir de la propia práctica, el conocimiento pedagógico a partir de la propia práctica, pero esto fue remediándose a medida que transcurrió el tiempo. Si pensamos en estar en su vigencia en el 93, estas materias pedagógicas, por ejemplo, pedagógicas, cruzadas con la disciplina, fueron dando a la década del 90, para el 99 estábamos tratando de seminario de investigación sobre las personas docentes. Y yo lo que quiero marcar, que es una fecha que para mí es muy importante, es el 2004. En el año 2004, después de una serie de reuniones con el Departamento de Ciencias de Educación, adquirimos la independencia, la independencia de la didáctica especial, la enseñanza de la carrera de Ciencias de Educación. Es decir, que esa materia, que en la cuidad de Ciencias de Educación dejaba de depender del parámetro de Ciencias de Educación, y se reconocía que eran geógrafos, que eran formados en geografía, que significaban las condiciones de asumir esa construcción de la didáctica especial. Nosotros tenemos mucha producción, no sé si vieron fuera, empezamos a ejecutar, y subimos, en mi caso, al estar en la salvo de la biblioteca, a buscar producciones del pasado, y hay producciones del presente, obviamente, pero hay una mesa que está refleja de materiales, y por supuesto que no están todos, están los que han llegado, no hay mucho más que eso, que tienen que ver con la producción de nuestros graduados en el ámbito de la enseñanza. Yo quiero marcar algunas líneas de trabajo que han tenido, que han tenido los graduados, en relación con la enseñanza de la geografía, una ha tenido que ver con la elaboración de lineamientos curriculares, sea, danos de estudio, programas, diseños curriculares, efectivamente. producción de materiales curriculares, materiales para la enseñanza, entre ellos, materiales para la formación docente, materiales para la formación de los estudiantes, ustedes pueden ver en la mesa, una gran cantidad de cortadas de mayores escolares, nivel primario, nivel secundario, que han sido llevando adelante una mirada sobre la enseñanza, con la cual va después desarrollando más en profundidad. Hemos trabajado asesorando a otras universidades en sus proyectos de cambio de la enseñanza de la geografía, o proyectos que tenían que ver con sus tareas con los ministerios correspondientes. Hemos trabajado, seguimos trabajando en tareas de actualización docente. Este ámbito de la enseñanza pasó a ser un lugar de inserción profesional de los grados de nuestra facultad. Esto para nosotros tiene un valor muy importante, porque manejamos ideas no necesariamente iguales, pero sí estamos andando en caminos similares para apoyar la transformación de esta geografía de la escuela que estaba caracterizada por bastante moho en superficie. ¿Qué otra cosa? El departamento participó en la década del 90, en la década del 90, en distintos circuitos de actualización docente. Esto fue una movida grande del departamento del instituto, no departamento solo. El departamento del instituto dictaron 20 y pico de cursos en Provincia de Buenos Aires y 17 cursos en Ciudad de Buenos Aires destinados a docentes de lo que eran en el momento, lo que se denominaba el GB3 y nivel colimodal. Y un grupo de docentes participó del circuito de nivel terciario y universitario en diferentes zonas del país. Yo recuerdo cuatro zonas de la tarea que me tocó coordinar, pero en vez de que me habían sido formosas, General San Martín y Provincia de Buenos Aires. Algo en Córdoba recuerdo y no sé si Paraná. Bueno, hasta allí en la carrera, en distintos momentos, hemos tenido reuniones con graduados donde el tema de la enseñanza fue uno de los ejes de discusión. Tengo registradas en la memoria, y en la misma papel que ustedes van a encontrar afuera, 2004, 2008, 2011, con jornadas de debate con los estudiantes. Nuestros graduados y docentes también están participando en la organización, en la red de los ejes de investigación en la enseñanza de la geografía. Eso es algo reciente, en los últimos años. Y también nuestra facultad tiene la participación en la organización del eje de enseñanza en los congresos nacionales de geografía de las universidades públicas. El departamento ha tenido este año una actividad especial en relación con, como se está completando, la nueva ley de educación secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, la nueva escuela secundaria de calidad en la Ciudad de Buenos Aires, con sostenido un aprendido de graduados que se comunicaron con nosotros, porque nosotros venimos estudiando también este tema, una jornada que es un tanqueado, donde no se debatió, o sea, es un documento que tiene que estar también arriba de la mesa, y que ha tenido cierta... Hemos sido suscitados en un medio, un párrafo en nuestro documento, y estas cosas para nosotros solo que significa descubrir el lugar de la carrera de geografía, la investigación de la geografía, es muy importante. Bueno, hasta ahí, entonces, con el inventario, y Raquel comentará entonces un poco más sobre la comunicación. Antes que nada, feliz cumpleaños a todos. Celebrar, agradecer, compartir, activar recuerdos, seguramente muchos de nosotros ahora estamos ya posicionados en nuestro lugar de aprender antes que enseñar, ¿no? Y con ese espíritu trabajamos en el área del profesorado. Muy contentos de poder trabajar por estar a la altura de los cambios que en materia conceptual enfoquen esta geografía que se está describiendo esta tarde. Estas enseñanzas que trabajamos en el área son hijas que se nutren de estos conceptos, estas categorías explicativas, estos modos de mirar los territorios, los paisajes, cotidianos, dejarnos, cercanos, conocidos, desconocidos, próximos, ovejarnos. En esa idea asentimos y renovamos una cantidad de trabajos curriculares, editoriales, de equipos técnicos, de programaciones que son por resultados por todos nosotros quienes nos miran. Como todos ustedes saben, la carrera de geografía y otras de la facultad de filosofía y letras de la UBA son señeras en algunos rumbos y marcan, digamos, como en otro campo, digamos, de marketing, como no podría decir, algunas líneas de trabajo que son sostenidas desde hace tantos años. En el caso de la enseñanza, la facultad forma, forma regular y sistemática, profesores de geografía. Siempre nos corren un poco con el criterio cuantitativo. Yo nunca lo supo decir que vale la calidad formativa que además todos los estudiantes tienen desde el inicio de la carrera porque el profesorado se inicia en la primera materia que nuestros alumnos cursan en la facultad. Es decir, que es el conjunto de los contenidos, estrategias, estilos de trabajo que cada docente, cada una de las materias hace que sus alumnos acumulen en un sentido productivo y creativo. Remarcaría tres aspectos que creo que distinguen a la formación de nuestra facultad respecto de otras instituciones formadoras, tanto en el nivel superior, en terciario, en los universitarios, en otras universidades del país. No en el sentido de posicionarlas en un ranking, sino de marcar una diferencia. Una está en el campo de conceptos y paradigmas que se trabajan en nuestra carrera. Al leer propuestas de trabajo de otras instituciones formadoras, casi a ojos cerrados, uno podría distinguir cuáles son aquellas líneas trabajadas por estudiantes, graduados, profesores de nuestra carrera. Es muy claro y un trabajo casi sencillo. Me diría poder discernir en esas programaciones, en las bibliografías, en las lecturas, en el tipo de aproximación a los temas, esa diferencia. Es notable, ya se dijo acá, esa diferencia respecto de los profesorados en otras instituciones. En ese campo conceptual nos ayudó mucho haber tenido ese aire de viento de cola, digamos, a contramano de un momento que vivía el país en el auge del neoliberalismo de los años 90. Pero a contramano de ese movimiento, la reforma educativa sí dio la posibilidad a un conjunto de compañeras, colegas, que aquí estamos, presentes y muchos que no, a poder efectivamente materializar en el trabajo completo, en cobertura, a escala del país, muchos de los conocimientos de nuestra facultad. Circuitos que se hicieron de formación contigua y en materiales que han circulado que son recordados después de tantos años. En ese sentido, la segunda, me parece, rasgo que distingue formativamente a todos nosotros como colectivo es que más allá de las diferencias que podamos tener, epistemológicas, teóricas, mitológicas, etc., hay una marca que es que estamos advertidos en posición de lectores, que somos lectores, que estamos hablando desde algún lugar y que leemos desde algunas categorías. Eso que quizá hoy, para muchos de los más jóvenes, es como un signo de época, hace 30 años no era así. Digamos, un profesor daba las clases, señalaba sin enunciar cuál era su posicionamiento y daba su visión del mundo, que es apenas una. Eso, creo que en nuestra facultad, es distintivo respecto de otras formaciones, estar advertidos de que se está leyendo, se está produciendo, se escribe, se habla, se escucha desde alguna posición. Y el tercer punto en el que estamos abocados, y acá es toda tarea pendiente, es la cuestión de estas nuevas formas de leer, escribir, socializarse y subjetivarse en los tiempos contemporáneos. En esta era, bueno, de muchas maneras está caracterizada, el punto es, acá sí, es un desafío para todos nosotros, especialmente los que trabajamos en el área de enseñanza, estar a la altura de estas nuevas formas digitales, audiovisuales, no convencionales, a distancia, no presenciales, con nuevos recursos, de poder seguir transmitiendo una geografía de calidad en lenguajes y tecnologías nuevas y diversas. De hecho, ahí, la escuela pública en Argentina hoy, sobre todo en alguna de las 64, no es igual en todo el país, pero en algunas jurisdicciones es muy fuerte, quizá que aquí va por delante, digamos, la herramienta, la información, por sobre los conceptos y los conocimientos. Entonces, ahí me parece que hay un campo de trabajo muy importante para todos nosotros. Y otra de las cuestiones que tiene el área, también, a diferencia del resto de las carreras de la facultad y de otras instituciones formadoras, es su cercanía en su gesto a la tarea de indagar y practicar escritura bajo la forma de tecina, de informes, de narrativas, etc., de poder narrar la experiencia en el trabajo inicial, en el caso de las prácticas y las residencias, y luego, como trabajo de campo personal, ya graduados o viejos, profesores. Bueno, siempre me resulta difícil tomar la palabra después de Raquel, pero, bueno, vamos a remarla un poco. Yo, de lo que quería hablar, lo que quería compartir con ustedes, bueno, un poco lo que habíamos acordado acá con las compañeras, era de la experiencia que desde el año 2005 venimos transitando con un grupo de investigación y desarrollo en enseñanza de la geografía que se conformó a partir del interés de un conjunto de colegas, después voy a nombrar quiénes son, los colegas participantes de este equipo y los que nos fueron sumando, que, como les decía, que veníamos desarrollando trabajo profesional vinculado al desarrollo curricular, a la enseñanza de la geografía, a la producción de materiales curriculares, libros, textos, etc., ya desde los tempranos años 90 y con más fuerza a partir del 95, con la reforma curricular, la reforma de la que todos ustedes conocen, y en esta idea de llevar a las escuelas, de llevar al aula, lo que en aquel momento vimos en llamar una geografía renovada. Viro a hablar de uno de los cómplices, cómplices de este proyecto. Y, bueno, entonces vinimos conformando equipos, como les decía, de desarrollo curricular, de distintas administraciones educativas, ministerios nacionales, jurisdiccionales, etc., trabajamos mucho en capacitación docente vinculado a toda esta reforma, a estos nuevos contenidos, a esta geografía renovada. Y, bueno, después de toda esa experiencia acumulada, durante más de 10 años, en el año 2005, nos juntamos y decidimos, bueno, conformar este grupo de investigación. En ese momento el director del Instituto de Geografía era Pablo Chicolera, al cual, bueno, le dijimos que teníamos ganas de armar este equipo, o de poder tener presencia en el Instituto para desarrollar nuestras actividades. Bueno, Pablo, lógicamente, nos abrió las puertas, nos dio todo su apoyo, y con también otros colegas que están aquí, bueno, con Adriana Villa, con Rodolfo Bertonchelo, y Jorge Blanco, Claudia Nantes, aunque hoy lamentablemente no está, pero también se sumó a nuestra primera iniciativa como grupo, que fue inaugurar un ciclo de conferencias sobre la geografía hoy, en la que convocábamos no solo a gente de la carrera, estudiantes, grados, etc., sino también a profesores formados en los institutos de profesorado. Y la verdad que ese ciclo de conferencias fue como una actividad muy fuerte, ¿no?, desde ese año 2005, porque convocó, teníamos también, en esta misma aula prácticamente llena, en cada una de las conferencias que dictaron las personas que les nombré, y que luego se produjo en una publicación que está en esa mesa de recursos, que es un libro que dictó novedades educativas, y donde, bueno, pudimos editar esas conferencias, como les decía. Bueno, y, bueno, ya como con un poco más de fuerza, presentamos nuestro primer proyecto UASIS en el año 2006, que fue arreditado, que fue subsidiado, y que fue un primer proyecto de investigación educativa, en la enseñanza de la geografía, y donde intentamos establecer una suerte de diagnóstico de las condiciones para el cambio de la enseñanza de la geografía, avanzando en distintas dimensiones, en este diagnóstico de la dimensión institucional, la dimensión social, vinculada a representaciones en la evaluación social, del conocimiento geográfico, la dimensión epistemológica, y la dimensión, propiamente, de las prácticas de enseñanza, para la dimensión, digamos, de agústico-nidáctica. En función de este primer proyecto, pudimos, entonces, tener una visión bastante certera, de, bueno, de qué es lo que estaba pasando cuando se enseñaba y se aprendía geografía, en las aulas de la escuela media, en Ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros acotamos este estudio, y también tuvimos la suerte, que en ese primer proyecto, tuvimos nuestra primera becaria de la URBA para realizar su maestría, que es Silvia Bush, que hizo su trabajo de maestría, vinculada a la problemática de la enseñanza de la geografía, y, bueno, fue como el primer producto académico, en el sentido de que es una línea de investigación que no tenía tradición dentro del Instituto de Geografía. Digamos, sí teníamos mucha tradición en producción, en desarrollo curricular, etc., pero no en una investigación de estas características. Y lo único que me he escrito en un papel y que quiero compartir con mucho orgullo con ustedes es nombrar a los integrantes de este equipo, que van a ver que ya es un equipo muy numeroso y que esperamos poder seguir sumando gente. Bueno, el proyecto lo dirijo yo, junto con Raquel Gurevich, las investigadoras formadas que están en este equipo son Andrea Jón, Díaz Rachman, Silvina Quintero Palacio, Patricia Souto, y Mariana Zaidón. Como investigadores de apoyo, que son también dos sitios en ejercicio, está Florencia Augusto, Damian Feboleto, Silvia Gómez, Daniel González y Ruth Tuz. Tenemos también estudiantes docentes, que son Maya Pracovial, Juan Montra, Javier Rodán, Paula Villa. Recientemente incorporamos una nueva beca de estímulo, que es Daniela Guberman, y profesores en ejercicio del Instituto Joaquín B. González, que son Cristina Cungitore, Anadía Reyes, Rosana Espejo y Nadia Maceo. Muchas gracias. Bien, proponemos escuchar los cinco entes temáticos, y luego dejar así un espacio de tiempo al final para el debate, para el intercambio, para el diálogo. Quienes siguen ahora son los que integran la mesa de geografía y movimientos sociales. Vamos a tener intervenciones de Omar Tomillo y de Griselda Puy, o Geografía para la Victoria, con las agrupaciones de estudiantes de la carrera, y Natalia Herrera y Martina Llegui, porque hoy va a ser la revolución. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, a la directora del Parlamento, a la secretaria de Medellín, como lo juro. Yo lo que les voy a contar es lo siguiente. Yo estoy aquí, en este momento, profesoriamente, como mando a un seminario sobre movimientos sociales, gracias a la insistencia de Laura, en su momento de la comunidad de Luis Domínguez, y antes, en el año 2009, que había dado también otro seminario, con la insistencia de Luis, de Gabriel Videra, y de Carlos Jiménez. Y la pregunta que me dice, bueno, ¿por qué me invitan acá? Porque movimientos sociales, tanto en la UBA como en Argentina, geografía no tiene mucho desarrollo. Entonces, la reflexión que surge, bueno, ahora, desde lo que a vos, te parece que puede ser importante, de este tema para la geografía. Entonces, yo les voy a contar algunas cosas, flashes mínimos, como dijo Jorge, al comienzo de la jornada, flashes mínimos de algunos recorridos que yo hice, de mi carácter, medio de vagabundo, que circulo por distintos lugares, y nunca estoy del todo anclado plenamente en ninguno, o no cuadro plenamente, institucionalmente en ninguno, pero me voy nutriendo de todos esos lugares. Entonces, desde este lugar de vagabundo, que no es vagabundo, voy a decir, voy a intentar decir en los pocos minutos, que tenemos cuatro cuestiones. ¿Por qué es que yo entiendo qué es importante el tema de movimientos sociales en geografía? Bueno, en primer lugar, por la demanda y por la exigencia, lo que yo tomo como una exigencia por parte del movimiento estudiantil y geografía. Para esto, voy a retrotraer 30 años a cuando yo en el año 81 había entrado en la facultad, bueno, que el domingo se puso, ¿por qué no? Y que tuve tres años de dictadura y me atrecería en la segunda mitad de los 80, allá con la apertura democrática. En esos años, porque éramos 20 años de esos años, nos encontramos con este cambio tan intenso, positivo, esta apertura, gracias a Luis Llanes y a Carlos Revolati, que generaron este clima intelectual para que nosotros pudiésemos estudiar y encontrarnos con cosas que eran absolutamente nuevas. Pero ese momento era un momento donde teníamos que empezar a caminar. Éramos pibes de 20 años que veníamos de la noche absoluta, de la oscuridad absoluta y nos pasaba algo, que era que miles, cientos de autores nos resultaban novedosos y teníamos que darlos. Desde Marx hasta Foucault, con todo lo que está en el medio, Lacoste, Bruno Harvey, que había sido el opositor, que había sido marxista, Lefebvre, todo lo que está en el medio, Lafkin, Topaloc, todo eso que nos abría muchísimo a la cabeza nos implicaba trabajar mucho. Pero teníamos un problema que era que nos sentábamos a estudiar y la undécima tesis sobre Feuerbach de Marx nos estaba replicando acá. ¿Qué dice la undécima tesis? Los filósofos o los estudiosos no solamente se tienen que poner a contemplar al mundo, sino que lo tienen que transformar. Y la década de Lomchen era una década donde pasaba de todo afuera. Y nosotros estábamos en la facultad adentro estudiando, pero nosotros sabíamos que teníamos que estudiar. Entonces teníamos que aprender todo. Aprender el tema de la militancia social, la militancia política, en ese momento la militancia política es importante, nutrirnos con las lecturas, no tener referentes que nos pudiesen ayudar. Más allá de la apertura que nos generaron Carlos y Luis, pero son dos seres humanos que nos pueden hacer todo y formarnos a todos en todo. Y como decía Perla, nos metíamos en los nichos que se abrían en cada momento para poder hacer algo. Y ese periodo de la década del 80 fue el que me formó y yo soy un producto de esa época y de esa facultad y de esa diligencia institucional que hubo en esos años a la cual estoy muy agradecido porque soy lo que soy y por lo que me pasó en los 80 cuando salió la democracia. Por motivos externos a la facultad, y externos a la geografía, se produce una nueva noche de la década del 90 en relación a la movilización social, pero en la década del 2000 se produce un requebrajamiento, no una finalización, sino un requebrajamiento de consenso neoliberal. Ese requebrajamiento por si evitó la emergencia de nuevos proyectos políticos y de nuevas movilizaciones sociales. Ahora, las movilizaciones sociales de la década del 2000 tienen un rasgo distintivo que es el siguiente. Gran parte de las discusiones y de las demandas tienen que ver con problemas del territorio y de la tierra. En este sentido, estas discusiones, estas propuestas, estas resistencias, están trabajando sobre, o están reclamando sobre algo que es muy concreto, la tierra no solamente para el trabajo, sino la tierra en términos de modo de vida más amplio, como modo de vida más general. A partir de esta doble situación de apertura de un ciclo de protestas nuevos en la década del 2000, más este cambio de los movimientos sociales, o esta ampliación de los movimientos sociales de carácter territorial, es que en geografía, en distintos lugares, en el mundo de los estudiantes, aparece esta urgencia de salir a los movimientos y estar. Y efectivamente, en la década del 2000 y la década del 10, nos encontramos con muchachos y con chicas que hacen experiencia en educación popular, que van a las milichas a fabricar, a la organización, una serie de acciones que van realizando, y que además, en la década del 2000, ya tenemos, o está naturalizado, pero al menos institucionalizada, la existencia de saberes, de geografía, de carácter crítico, que están ahí, ya están ahí. O sea, hubo gente que los transitó en distintos temas. En este sentido, ahora, el movimiento estudiantil interpela, nos interpela a nosotros, a la generación de los que andamos alrededor de los 50 años, en, bueno, nosotros estamos haciendo cosas en los territorios, pero también ahora queremos que nos ayuden a pensar teóricamente. Este es el momento en el que yo siento que es importante el tema de movimientos sociales. Está viniendo una demanda que, vamos a llamar, entre comillas, desde abajo, o desde la juventud, o desde las nuevas generaciones, y me parece fundamental recrear este vínculo intergeneracional. Eso es lo primero que voy a decir en relación al movimiento estudiantil. Lo segundo es algo vinculado a la característica de este objeto de estudio. Este objeto de estudio tiene un problema, un problema, que es que, si uno estudia movimientos sociales, es el mismo que corre a la academia de ponerle el propio sentido al sentido de las personas que están llevando a la acción. Ese es un peligro. Y, efectivamente, esto tiene una serie de dificultades epistemológicas y metodológicas que hay que discutirlas, y que en un punto pueden ser paralizantes. Pero, esta discusión, que es muy importante, yo la pongo en un paraguas, y digo algo que es mucho más importante que es lo siguiente. Buaventura de Sousa Santos, un sociólogo muy conocido, vinculado a la problemática latinoamericanista, así con temas de estudios constitucionales, señala que el poder hegemónico en este momento tiene una capacidad, que es la de producir o generar ausencias. Produce ausencias. La característica de estos movimientos sociales de carácter territorial, que tienen cosas concretas, tienen diferencias a los viejos movimientos sociales, viejos o a los nuevos viejos movimientos sociales, que en algún punto lograban ciertas formas de visibilización. Pienso, desde la clase obrata clásica hasta los movimientos feministas o de liberación sexual, esos movimientos están, de alguna manera, visibilizados por el poder, y nos enteramos de cosas. Pero hay mucha resistencia social de la cual no nos enteramos, porque este tipo de resistencia es específicamente silenciada, es también jurídicamente sancionada y es reprimida. Entonces, esta discusión, esto es lo que yo planteaba antes, queda en un parámetro, porque en realidad se trata de, desde la universidad, poder dar visibilidad a esto que está pasando, que está siendo invisible. Tercera cuestión que quiero mencionar. Es necesario este análisis o este estudio sobre movimientos sociales porque vieron que en los programas o los proyectos de planificación territorial o de ordenamiento territorial aparece mucho esta idea de la participación, de la planificación participativa. El problema, no digo que siempre, pero sí muchas veces, es que si uno no está advertido en la participación participativa, en la planificación participativa, ahí está, en la planificación participativa, viene una caja instalada para ver, bueno, qué es lo que me tienen que decir los movimientos sociales que están en el territorio. Lo que yo estoy planteando es, efectivamente, lo que hay que hacer es tratar de estar advertido sobre este problema. No digo que pase, es estar advertido. Por supuesto, esto no implica una mirada romántica. Los movimientos sociales, que están en los territorios, no son coros de angelitos, están atravesados por múltiples internas, por múltiples rupturas, por una serie de caudillismos, de delismos y todos los elementos oscuros que podamos imaginarnos de la condición humana. Pero, como dice Neyel de Soto, más allá de todo eso, ahí hay un saber práctico, ahí hay conocimiento concreto, al cual estaría bueno aplicar y no instalarle una caja. Es decir, no digo que esto suceda, digo, hay que estar advertido. Por último, quisiera señalar que recién mencionaba la producción de ausencias que se produce en el escenario político actual. Y aquí voy a entrar en el cuarto elemento que me interesa entrar. Ya hablé del movimiento ciudadano, hablé de las cuestiones vinculadas a la academia y al objeto de la academia y hablé del Estado y de cómo se establece la planificación. Ahora hay que hablar de un cuarto que tiene que ver con los temas de la educación que, al menos ustedes saben, son temas que a mí me interesan especialmente. En la educación, por supuesto, yo estoy de acuerdo que avaló esto, se está pensando en la educación crítica para la formación de un ciudadano crítico. Muy bien, esto hay que hacerlo. Pero también, esto que estoy diciendo forma parte de mis reflexiones en el vagabundeo. y parte de este vagabundido de los muchachos allá en la Muzán me están acompañando en la Universidad de San Martín sobre esto con estas tareas, consiste en entender que la ciudadanía no es algo que está afuera, no es que en la escuela se va a tejer un saco al cual los individuos, los futuros alumnos se meten y que el saco puede ser más lindo o más feo de acuerdo a la escuela en la que se esté construyendo o desarrollando ese traje. Sino que en realidad conviene, pues lo que yo hago o hacemos en la Universidad de San Martín cuando la licenciatura en la enseñanza de las instituciones con la orientación en geografía, tratamos de pensar los niveles de politicidad, es decir, la posibilidad y la manera en la cual cada uno de nosotros desarrolla la política y las formas de politicidad igual que las formas de religiosidad o igual que las formas de sexualidad tienen formas dominantes y tienen formas subalternas que la están cuestionando. En este sentido me parece que es como proyecto estimulante la enseñanza en geografía pensar la politicidad en función de la construcción de ciudadanos, es decir, la potencia y la manera en la cual cada uno desarrolla sus formas políticas. ¿Por qué digo esto que es tan importante? Porque nosotros uno de los problemas centrales que tiene la sociedad contemporánea es la espectacularización. Entonces, nosotros visibilizamos los problemas de los movimientos sociales y los llevamos a la escuela y es muy probable que eso quede como un mero espectáculo. Y el tema es, en realidad, eso que está sucediendo ahí son formas de politicidad que están friccionándose entre sí y que vos que estás en la escuela tanto sea de alto nivel económico como la de la biblia también tenés tus formas de politicidad que están entrando en interpelación, en relación o en subordinación con otras politicidades. Esto, me parece que el vínculo de geografía y movimientos sociales es algo que a mí, por lo menos, insisto, desde este lugar de vagabundo me ayuda a pensar. por eso trato de recorrer distintos lugares de distinta naturaleza desde organismos de gestión hasta profesorados hasta de vez en cuando dar plaza acá estarán en el cruzán hacer varias cosas porque tengo la convicción de que nosotros podemos hacer o pensar la acción colectiva a partir de esto que estamos realizando acá. no por nada en las cuestiones educativas cuando se desarche logramos o se logra el pensamiento que muchos de nosotros compartimos aquí instalarlo en un diseño curricular como el de la provincia de Buenos Aires no por nada el principal multimedio del país salió como una fiera a atacarlo y hubo que salir a responderlo. Bueno, esa respuesta salió desde geografía. A mí me parece que no es casual que geografía empiece a intentar ser desplazada de algunos lugares curriculares en algunas jurisdicciones justamente porque la geografía tiene ahora esta posibilidad de señalar no de resolver de señalar indicar algunas cuestiones de la cultura contemporánea que nos están atravesando a todos y que se expresan fuertemente en demandas territoriales. Eso es todo. Gracias. Bueno, algunas de las expresiones de Omar no miren mero como ni yo no me parecen. Digo, por lo menos nos sentimos interpelados. Bueno, nosotros somos un colectivo de estudiantes que surge en la carrera por el colectivo de estudiantes de geografía. Algunos de poco ya los estaban graduando así que vamos también pasando un poco y bueno, un poco lo que queríamos era compartir algunas reflexiones que tienen que ver con esto que decía Omar. Nosotros consideramos que queremos digamos en el marco de esta relación de geografía y de movimientos sociales como una especificidad propia que es la especificidad académica digamos y lo que tratamos de ver es bueno cómo dar esta relación y cómo aportar digamos desde esta especificidad que es académica y geográfica. Y bueno, en realidad lo que nos ha pasado es que se nos daba un movimiento dialéctico entre bueno cierta nación en el territorio por ejemplo empezando desde la cartografía social o sea discutir la herramienta católica como posibilidad sistemológica en la carrera llegar a un territorio de acción encontrarnos con compañeros con movimientos sociales que encuentran con esta herramienta una posibilidad de motorizar algunas cosas y eso nos lleva nos llevó a armar grupos de lecturas y a empezar a cuestionarnos un poco esto como bueno qué herramientas teóricas nos estaban faltando para poder interpretar el mundo y lo que venimos a encontrar es que nosotros interpretamos el mundo concretamente desde ciertas herramientas del marxismo digamos que como que nos pasa esto no podemos no leer la realidad desde ahí y eso nos lleva a ciertos desafíos que tienen que ver con pensar ciertos límites de las instituciones etcétera y y bueno en ese sentido como que vamos y venimos buscando algunos autores que mencionaba Omar que por ahí no los vimos en la carrera los vimos poco pero mal otros menos pero intentamos también autoconstruir vamos el grupo de lectura etcétera y es como encontrándonos con ciertos con ciertos autores con ciertos personajes que la verdad que nos van ayudando a construir esta mirada pero como que tenemos este marco teórico que necesariamente nos enfrenta un dilema que es esta sensación de bueno o si se puede si a ver si se puede cambiar algo digo hablando de esto de este cambio social como concepto así tan grande que no dice mucho si se puede cambiar algo sin poner en crisis el origen concreto de este problema entonces ahí es donde el marxismo a nosotros nos aporta ciertas herramientas para rentar y también muchos desafíos porque bueno esto hasta dónde qué tareas cuando nos relacionamos con otros movimientos sociales qué tareas qué estrategias qué interpelar necesariamente de esta idea bueno una sensación de bueno o reproducimos o transformamos pero en ese o transformamos que es supongo digamos que por lo que veo es como un poco de una que casi todos acá tenemos y la idea de cambio y la idea de transformación está todo pero bueno en ese transformamos cómo qué hay que transformar entonces un poco estamos en ese momento teórico epistemológico pero siempre con los mezclajes por eso digamos esto es un movimiento social no necesariamente tuvimos que ir volver discutir con otras organizaciones volver a pensar y bueno es muy cierto de ver que por ahí hay como muchos clichés con esto como la práctica pero digo realmente así como lo vamos construyendo y bueno no sé si hay algunas cosas conversas para preguntar si en realidad nuestra idea era marcar más mostrar más cómo veníamos pensando en las relaciones en general con los movimientos tenemos un punteíto de las cosas que estamos haciendo concretamente pero la idea era dejar en claro cómo vemos esas relaciones que tenemos nosotros participamos por ejemplo de la mesa por urbanización participativa de la mesa 21-24 y en su abono lo decía recién Omar porque lo vemos como una forma es un lugar donde se emplean las organizaciones del barrio y lo vemos como una forma de estar advertidos o preparados ante un proyecto participativo del Estado por ejemplo no sé participamos en bachilleratos populares con materias como geografía como derecho a la ciudad estamos haciendo un proyecto en el barrio del Parque Patricio que en realidad es con relación al distrito tecnológico viendo si existe un proceso de gentrificación con indicadores no sé esas son como los anglajes más territoriales que estamos encontrando y por otro lado el territorio academia que tiene que ver con estas cosas de los grupos de lectura o sea algunos compañeros han presentado un trabajo en el último edad entonces como tratar también de estar en esa relación que es la misión también constante por último yo no queríamos dejar de mencionar a la FADEL la Federación Argentina de Educación de Histología nos parece importante que estuviera acá presente como otro actor de los estudiantes de la carrera este año se hizo el encuentro de estudiantes de Histología acá en la UBA y nos parece importante que estuviera presente acá porque hace años que venimos trabajando en la Federación el concepto de extensión por ejemplo que es muy diferente a la mirada institucional de la extensión nosotros criticamos esta idea de un conocimiento válido desde las universidades que se extiende a los movimientos sociales bueno y para eso en cosas concretas hemos trabajado en el campo con movimientos sociales paneles con actores de movimientos sociales pasantías bueno que queríamos que estuviera sobrada también interesante no solamente una cosita que digo por ahí también bueno son todas cosas para digamos cosas para ir discutiendo pero esto que tenemos acá preguntado también está bueno que nosotros como comunidad de este estilo en torno a la extensión universitaria pensemos un poco en esta resolución que a partir del año que viene se estaría aplicando que tiene que ver también con una mirada entre esta relación que debería haber entre la comunidad y este rectorio etcétera etcétera discutida cuestionada etcétera bueno hola a todos yo voy a hablar el nombre también de colectivo de compañeros con los que todos los días estamos acá estudiando geografía y pensando en la geografía y voy a tomar también creo que lo que voy a contar lo que voy a decir tiene mucho que ver con lo que planteó Má y también se toca con lo que plantearon las chicas cuando nos invitaron a formar parte de este panel por un lado dijimos si la geografía y los medios sociales tienen que relacionarse y creo que en ese sentido con muchas de las cosas que dijo Má porque sale de nosotros los estudiantes ir afuera ir a ver qué pasa y ver de qué manera articulamos eso con la universidad entonces ahí nos preguntamos bueno cómo se relaciona la universidad con la geografía y los movimientos sociales cómo se da esa articulación en las tres esferas que no necesariamente están vinculadas porque si yo tengo imagínense que uno tiene una publicancia en un barrio en una bachillerada o lo que sea eso forma parte de la formación personal pero no necesariamente está articulado con la formación académica y la producción en la línea disciplinar en lo que no estamos entonces el eje de las cosas que pensamos que tienen que ver con esto está focalizado en cómo hacemos para que los movimientos sociales estén incluidos en la formación de geografía y en la formación en realidad más amplia de todos los que están estudiando la universidad hoy ¿por qué decimos esto? porque primero que estamos comprometidos y creemos que todos los científicos sociales que salen acá de la carrera de geografía de la universidad tienen que tener conciencia y sensibilidad social eso es creemos que es el eje de la formación que tenemos que recibir acá en la carrera y por eso lo traemos acá a los 60 años además pensando que uno de los perfiles del egresado si uno entra a la página de la carrera dice que puede trabajar muchos temas y en general la iniciación laboral tiene que ver con gestión y planificación tanto en ámbito privado como público entonces uno cuando planifica y gestiona lo hace con un objetivo y para y con otros si nosotros no nos formamos y no podemos incluir tanto en los movimientos sociales que están ausentes en la agenda mediática como cualquier otra persona o actor político de la realidad social que nos infunda ¿cómo vamos a tener después como profesionales llevarlo adelante? teniendo en cuenta también que estamos formando una universidad pública y que esa sociedad es la que nos está dando la posibilidad nosotros de estudiar y entonces con más más tenemos que tener ese círculo de retribución nuestra también y de tener responsabilidad a la hora de ejercer luego la geografía no porque no la estemos ejerciendo hoy sino que una vez que terminamos creemos que tenemos que tener un gran compromiso por haber aprendido acá eso y la manera en que incluimos a la sociedad o las comunidades o los movimientos sociales ya genera creemos nosotros y después me plantearon las chicas también una ruptura de paradigmas con lo que es la extensión universitaria y cómo es la producción de conocimiento acá en la UBA en la UBA y en otras universidades pero bueno hablo como miembro de esta comunidad y no voy a hablar por otros pero creo que hay un gran desafío por construir aprender a construir una problemática o un objeto de estudio con el otro con las comunidades con las instituciones sociales que eso si en algún momento se puede dar la discusión y podemos empezar a meternos en esos temas creo que va a servir y va a potenciar mucho más el rol de la universidad la función social que tiene que cumplir la universidad porque un poco lo que decía más de traernos y traer y poner invisibles esos movimientos sociales que no se no están visibles en los medios bueno tiene que ver con esto con bueno cómo nosotros estamos formándonos incluyendo a ese otro en la materia de geografía rural la geografía social la geografía urbana y creo que eso es un espacio que tenemos que volver a apropiar con los estudiantes creo que tanto con las cosas que hacen los chicos como con otro tipo de prácticas que como las hicimos el año pasado desde que me fui a la victoria que fue un chico de voluntariado estamos tratando de discutir un poco bueno qué es esto de la función universitaria que está muchas veces subvaluada dentro de la formación de los profesionales de la UBA que si no investigabas o sea obtuvieses en el aula pero bueno la extensión y la extensión y siempre se habla de la extensión pero nunca tenemos más que una salida de campo un proyecto de extensión universitaria real donde podamos tener este diario y este vínculo por ejemplo este proyecto de voluntariado yo creo que además de formarnos nos generó un compromiso un plus y un plus no solamente nosotros como estudiantes y a la profesión del barrio como actores dinámicos estuvimos laburando un tema más cívico sino que también hay unas puertas a docentes y grados de la facultad lo cual nos planteaba más aún como colectivo de geografía como comunidad globadora poder ponernos todos a trabajar en una línea objetivo común para ir cerrando y no repetir las cosas queríamos dejar en claro que todos los estudiantes tenemos estas inquietudes y que nos falta por ahí a veces llevarlas a la práctica y hacer una acción concreta invitamos a todos los profesores y a los graduados que sabemos que obtuvieron en algún momento las mismas inquietudes y después por la vorágine de los acontecimientos lo dejan de lado pero a plantear este tipo de propuestas que van a tener mucha muchas posibilidades y nos van a poder dar una geografía también con un mayor sentido porque el saber para qué y para qué nos estudiamos nos forma y nos da una meta de un horizonte común y un horizonte común es una universidad que está vertida en un entramado social en un momento histórico político determinado así que no puede ser ajena a eso y tiene que tener muy en claro que forma profesionales para esa sociedad para ese país y eso también falta creo que lo disfrutamos un poco está a veces dejado de lado por leer textos y nos olvidamos de que hay un objetivo más amplio que nos excede en estas aulas así que bueno la vuelvo a la propuesta inicial de cómo incluir a estos sujetos y a este tipo de prácticas de aprendizaje y de formación dentro del currículum de la carrera de geografía dentro del plan de estudio de la carrera de geografía cómo acercarle a nosotros todas estas inquietudes que están circulando acá de la carrera de geografía de la carrera de geografía de la carrera de geografía